Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estoy subiendo un video en Pascua Porque bueno, se va a tratar de Pascua Si se imaginan un huevo ¿Cuál va a ser? Si es que lo están teniendo a la mente Y en el editor se los puse Así que Hoy vamos a ver el juguete que nos trajo en el Kinder No le voy a mostrar el huevo porque Está todo desorzado del puñetazo ¡Es John Cena! Así que bueno, vamos a ver Como, que juguete nos vino Como saben ya está armado Pero nos tocó este De en la hoja abajo en los comentarios dejen que juguete le tocó a ustedes Estas instrucciones Instrucciones que maestras Y abierta la auto Como que cuando no te sale Como que cuando no te sale Como que cuando no te sale Bueno Dejemoslo de esa música de 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 corta Hoy Esperen que lo voy a Ya le subí el video Y Gente ¿Ustedes pensan? Pensar Piensa Esto es un auto común Con basura No, 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 no Porque si lo puedo hacer Bueno, déjenme un segundito Que ahora yo lo hago Más de un segundo Una cosa ahí Y otra cosa Se puede volar Oh my Que mirad Así que Chicos Esperen que Voy a poner en otro modo de vuelo Porque creo que también Se podía otro modo Ahí Ahí está Acomodamos Las salas estaban mal acomodadas Si no se hicieron cuenta Ahí están bien Bien acomodadas Bueno Chicos, eso ha sido el vlog Perdón por no subir videos Por bastante tiempo Si les gustó Dejenle like Suscríbanse No admito haters Hasta la próxima Chau Dí chau 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 Gracias por ver el video